Siete de la mañana con 30 minutos, momento de seguir con más entrevistados a esta hora de la mañana y le vamos a dar la bienvenida a Guillermo Onosa de la Federación del Adulto Mayor. También tenemos como invitada a Gilmar Ceballos de Los Discapacitados y Carmen Lara, Vinculación Femenina. Bienvenidos al Día de las Revistas. Gracias, licenciada. Muy amable. Nosotros vamos a tocar un tema bastante importante con ustedes, precisamente porque la Federación de Personas con Discapacidad y Juntas Vecinales anuncian una gran marcha. Así es, así es, licenciada. Coméntenos, ¿en qué consiste esta marcha? Ya, nosotros el 11 de junio es el Día Internacional de los Derechos del Adulto Mayor. Salimos de una marcha demostrando al gobierno municipal, al gobierno departamental y al nacional de que estamos todavía vivos los adultos mayores. Y tenemos bastantes requisitos dentro de la Ley 1369 y la 475. La una dice que tienen que atendernos con calidad, con calidad humana, la otra dice los derechos que tenemos los adultos mayores, de que nos respeten, de que seamos atendidos ante la justicia con prioridad. En 48 horas dice que tiene que estar resuelto nuestro problema, pero ninguno de estos artículos y decretos de la ley que hay no se cumple. Entonces, de ese tiempo hasta ahora hemos reclamado que no hay medicamentos en las postas sanitarias. Van los adultos mayores, los discapacitados, tome y dice la receta, cómprese, no hay estos medicamentos. Y tenemos una lista grande de los medicamentos que tienen que haber en las postas para los adultos mayores. Perfecto. La señora Carmen Lara, vinculación femenina. También el municipio quiere lo que es cambiar la función de la dirección del adulto mayor. Precisamente él decía que la ley 369 vincula a que crean nuevas oficinas, pero en esta ocasión quieren quitarlas. Correcto. Ahí dice, ayer tuvimos una entrevista también, gracias a los medios de comunicación, se ha mostrado que la institución dice casa del adulto mayor. Y eso quieren cambiarlo a que sea una jefatura. Si el municipio no puede atender a los ancianos, ¿cómo vamos a ser atendidos nosotros por una jefatura? Si la ley establecida dice que se debe atender con calidad y calidez, ahí tenemos los profesionales que nos atienden muy, somos, no al 100%, pero nos atienden con lo que le da la alcaldía. Profesionales como abogados, psicólogos, de fisioterapia. Y eso nos quieren quitar debido a la reestructuración. ¿Cómo es posible ser manejado por otra institución que no conocemos, pero esto, que estamos ahí atendidos, nos quieren despojar de ese lugar? Siendo que ha sido construido para el adulto mayor, ahí dice el... Infraestructura es grande, pero nos quieren quitar. No estamos en contra de la reestructuración, sabemos el déficit que hay, pero no somos bien atendidos con lo que tenemos, con lo que decía el señor Noza, no somos bien atendidos. Yo como femenina y como control social que voy a los hospitales, no hay medicamentos, no tenemos profesionales, pediatras, no tenemos. El especialista lo deriva, digamos, a un incapacitado o a un enfermo que está en mal estado, lo deriva y lo programa para el próximo mes, o para fin de mes, si está en comienzo de mes, cuando le toca hasta eso, dializar y todo eso, o el paro cardíaco, ya llega pues muerto, mamita, y muere en cada anciano que no hay la televisión o el este para mostrar cómo no hay atención, porque los médicos más paran en huelga. ¿Acaso no tenemos leyes para que ellos se dirijan al juez de trabajo y todo eso, sin ocuparse de sus labores? Yo estoy llevando, cada uno nos llaman, nuestros asociados, el señor Noza maneja multitud de asociaciones que tenemos, cada presidente asociado. Entonces acuden a nosotros en ayuda, nosotros llevamos allá y allá dice, es con lo único que lo podemos atender, no hay más medicamento, y si vamos a verificar, no tienen todo para atender al adulto mayor. Vamos a preguntarle también, muchísimas gracias, vamos a preguntarle también al señor Gilmar Ceballo de los discapacitados, ¿cómo es la atención ahora actualmente para las personas con discapacidad y también para personas de adultos mayores? La atención en cualquier lugar, los centros de salud, los hospitales, es pésima. En primer lugar, tenemos que hacer cola, en toda la cola larga que siempre existe en los centros de salud, no hay ninguna preferencia, lo cual dice la ley que en todo caso debemos tener preferencia, pero no, esto no ocurre nunca, jamás. Además que faltan medicamentos, falta todo en los centros de salud que debía, supongo, darlo la alcaldía. No tenemos nada. Perfecto. Todo es mentira. Señor Guillermo Noza, me dirijo también a la respuesta que él dio. ¿Se cree que se está violando la ley en este momento? Evidentemente están violando los derechos que tenemos nosotros. No se olvide usted de que nosotros en una marcha que hicimos anteriormente conseguimos de que se nos dé la dirección del adulto mayor. ¿Por qué? Porque había una ley y está la ley de los animales que se creó la defensoría de los animales y nosotros no teníamos nada ni defensoría ni nada. Ahora que tenemos una dirección, piensan reestructurar con la plata que no hay en la alcaldía, ese es el toletole de siempre, que no hay plata. Entonces nos están fregando la situación a todos los adultos mayores que están vulnerables, que son despojados de sus casas, que salen abandonados de sus hijos, de su familia, que no tienen la capacidad de medicamentos para sus curaciones. Entonces nos están prácticamente dejando a la deriva otra vez. En caso de no ser escuchado para cerrar la entrevista, ¿entrarán en una huelga de hambre? Sí, eso está ya avisado el señor alcalde con las cartas que se le ha mandado a la Federación Departamental de Adultos Mayores. Entonces está ya decretado eso por el señor Noza y por la Federación Departamental de Adultos Mayores y con discapacidad unido con la Junta Vecinal y sectores sociales de otros lugares. Entonces nos apoyarán debido a que no se da cumplimiento a la ley 369 y la 475. Y como otras instituciones también de nuestras autoridades, como decía el señor Noza, somos discriminados en algunos lugares, no por todos los padres, pero los hijos y las autoridades no están cumpliendo en nada, como dice el señor Gilma, somos testigos porque estamos llevando a los enfermos. Es un tema bastante amplio que nosotros podemos tocar. Muchísimas gracias a la Federación de Adultos Mayores por estar acá. Es un gusto siempre tenerlos y bien recibidos. Nosotros mientras tanto continuamos con más. Gracias.